Durante la tarde-noche de este miércoles, un hombre de aproximadamente 45 años de edad perdió la vida en inmediaciones del Centro Ceremonial de Xochipila, en el municipio de Jicotepec, Puebla. De acuerdo con los reportes, la Policía Municipal acudió al llamado tras reportarse un hombre en presunto estado etílico que se había arrojado de la parte alta de la roca. Al llegar al sitio, la persona lamentablemente ya había perdido la vida, por lo que el lugar fue acordonado en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes dieron inicio a las investigaciones correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cadáver. Durante la madrugada de este jueves, un joven fue asesinado a balazos en la colonia Adolfo López Mateos, en el municipio de Huautzinango, Puebla. De acuerdo con los reportes, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue alcanzado por al menos dos sujetos que circulaban en otro vehículo de dos ruedas y abrieron fuego en su contra. El joven fue identificado como Francisco Daniel. Vecinos de la zona, al percatarse de lo ocurrido, dieron aviso a las autoridades quienes minutos más tarde arribaron al lugar para abanderar la zona en tanto personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo. En inmediaciones de la calle 19 Norte, en la colonia Solares Chicos, perteneciente al municipio de Atlixco, Puebla, un hombre se quitó la vida durante la tarde-noche de este miércoles. La víctima presuntamente se habría colgado de un árbol. Vecinos de la zona, al percatarse de la presencia del cuerpo, realizaron un reporte al número de emergencia, por lo que elementos de seguridad arribaron al lugar de los hechos para cordonar el área en tanto esperaban el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo. Se registró un aparatoso accidente sobre la avenida de Los Técnicos en el municipio de Guauchinango, Puebla, en donde se vieron involucrados el conductor de un automóvil compacto color vino y el conductor de un automóvil color rojo, quienes se impactaron de manera frontal cuando circulaban por la zona. En el lugar, elementos de seguridad abanderaron el área en tanto personal de la Cruz Roja brindó la atención necesaria a dos personas que resultaron lesionadas, por lo que minutos más tarde tuvieron que ser trasladadas a un hospital. Personal de grúa llevó a cabo las diligencias correspondientes para el arrastre de las unidades. La circulación en la zona se vio afectada por al menos una hora. Abigail Villegas, Noti 13.